Bicicleta, 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 quiero andar en bicicleta, quiero andar en bicicleta, quiero andar en bicicleta, quiero andar en bicicleta, quiero andar y me gustará. Y negro, y blanco, y ladrar, y picar, y burón, digo chico, mi escena no es, si no me gusta Star Wars. Dices Roy, digo Roy, dices Dios, y otra opción, y señor, digo Cristo, yo no creo en Peter Pan. ¿Para qué está yo sufrimando todo lo que quiero decir? Por eso hoy en este video queremos ayudarte a decidirte entre las clásicas 26 pulgadas, las elegantes 29, y las nuevas 27.5, con argumentos válidos. Para que no te arrepientas en tu próxima salida y tu bicicleta se adapte a tu ciclismo y sobre todo al terreno. Rueda 26 La rueda de 26 pulgadas es la clásica y ha existido desde los inicios de la bicicleta de montaña moderna. Esta surgió a principios de los 70 en California de la mano de un grupo de locos por pedalear en cañones que acabaron transformando sus bicis, playeras, por otras más todo terreno. Como ves, hay una gran diferencia entre aquellos primeros modelos artesanos y los de hoy, que son pura tecnología a la altura de los tiempos. Ventajas y desventajas Peso más ligero sobre otros tamaños de ruedas gracias a unas llantas de menor diámetro y radios más cortos. Esto hace que la bicicleta sea más ágil y además le da una aceleración más rápida en superficies lisas. Las ruedas de 26 pueden llegar a ser más rígidas y fuertes, razón por la cual algunos bikers de downhill las prefieren. Repuestos fáciles de encontrar en el mercado de segunda mano y cada vez más difíciles de conseguir en tiendas. Prácticamente todos los avances en la geometría y la tecnología de las bicicletas de montaña se han diseñado a partir de una rueda de 26 pulgadas, lo que significa que su equilibrio delantero central-trasero central es el ideal. Debido a que golpean obstáculos en un ángulo más pronunciado y caen en los socavones más fácilmente, tienden a detenerse y perder velocidad con más facilidad que las ruedas más grandes en terrenos irregulares. Rueda 27.5 o 650B La verdad es que la rueda 650B ha existido durante muchos años. Al principio la utilizaban marcas boutique y bicicletas de cicloturismo y ha sido hace poco que los líderes de la industria se han decantado por este tamaño de rueda, hasta tal punto que hay marcas que están dejando morir sus bicicletas de rueda 26 para darle paso a la 650B o 27.5 como prefieres llamarlas. Ventajas y desventajas La 650B mantiene mejor la velocidad, hace la conducción más suave y ofrece mejor estabilidad en terrenos irregulares que las ruedas de 26. El área de contacto más grande entre el neumático y el suelo brinda más tracción que una rueda de 26. Permite mayor maniobrabilidad que una rueda de 29. Una rueda de 27.5 no se enfrenta a los mismos desafíos de diseño que una rueda de 29, lo que permite su uso en geometrías más tradicionales. Además la 27.5 permite la utilización de una suspensión con mayor recorrido que una de 29. Recuerda que a más recorrido mayor capacidad para absorber y atenuar impactos. Mejor tamaño y ajuste para personas más bajas que una 29, pero sin perder algunas de las ventajas que ofrece una rueda más grande. Rueda 29 La rueda de 29 tiene la culpa de que la 26 haya perdido su dominio en el mercado, hasta el punto de que cada vez se hace más difícil conseguir una MTV de rueda 26 nueva. Ahora hay una gama completa de bicicletas de rueda 29 en el mercado, aunque la mayoría se enfoca en las categorías de cross country y train. Ventajas y desventajas Menor aceleración y conducción más suave, por lo que disminuye la sensación de velocidad, es decir, que a menudo se sienten más lentas de lo que realmente son. La 29 golpea las rocas con más impulso porque el ángulo de ataque es menor, por lo que se atasca menos en socavones y se desplaza con mayor facilidad sobre terrenos abruptos. Esto permite mantener mejor el control en terrenos muy accidentados. Al tener una superficie de contacto mayor, se agarra mejor al suelo y resbala menos, lo que permite rodar más rápido en terrenos complicados. Permite mayor estabilidad y mejor control en terrenos difíciles. El pedaleo es más lento, pero la velocidad es más estable. El pedaleo en senderos estrechos y simuosos es lento, incómodo y difícil. No es cómoda para ciclistas bajitos. ¡Suscríbete al canal! ¡A hanya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.